Vamos a vacilar, vente a bailar, que la vida es una y hay que celebrar. Vamos a vacilar, vente a bailar, que la vida es una. Saca lo malo, vente lo bueno, goza la vida, manos al cielo. Saca lo malo, vente lo bueno, goza la vida, manos al cielo. Es que la vida es solamente muna, así que vamos a darle un solucionado. Dejamos la cintura, de la cintura, pa' que todo lo humano hunda. Y la cosa buena, échala, échala vagar, y la cosa buena, échala, échala vagar. A lo positivo, vamos a la de una, mira, síguelo gozando, quédame en tu lugar. Hoy vengo a cantarte para hacerte feliz.